Me parece gravísimo que estemos viviendo en tiempos donde hay lugares donde todavía el aborto esté penado por la ley. Me angustia saber la cantidad de mujeres que desaparecen o que pierden la vida día con día. Se nace siendo mujer, pero se aprende a ser mujer. Hay demasiada violencia hacia nosotras. Y es demasiado indignante. Hacia dónde vamos, hacia dónde va el futuro. Lo veo en el hip hop, que es a lo que yo me dedico, y lo veo en todo. Estamos en tiempos feministas, sí, quien quiera usar el nombre, que lo use. Quien no quiera usarlo y le dé miedo, no lo use. Pero definitivamente estamos en momentos donde la mujer tiene que ser el centro, porque ha sido la periferia toda la vida. Es una palabra amplia. Se nace siendo mujer, pero se aprende a ser mujer. Y se aprende a cuidarse actualmente, porque estamos en riesgo. Me duele mucho saber que la mujer peligre tanto en este país. Más allá de una actitud, es un estilo de vida. Tomar nuestras decisiones sobre nosotras mismas, sobre nuestra libertad, sobre nuestro cuerpo. Todos tenemos un poder mucho más allá de nuestro género y tenemos que ejercerlo con respeto hacia los demás. De todos los días y a cada rato, de grandes dosis. La maternidad quizás sea lo que te acerca más a sentir el amor verdadero en este mundo material. Elegida, siempre elegida, siempre desde la conciencia de querer hacerlo y no forzada jamás. Derecho a decidir es lo más básico que tenemos que tener todos los hombres y mujeres. Necesario y hay que seguir construyendo para que cualquier persona pueda tener el valor y la fuerza para poder tener ese derecho. Creo que es muy importante reflexionarlo, porque creo que en muchos ámbitos la mujer todavía no tiene derecho a decidir. Necesario para las mujeres que lo estamos exigiendo a gritos. Un derecho básico que tenemos que seguir luchando. Legal, oportuno, regulado y para todas. Me parece gravísimo que estemos viviendo en tiempos donde hay lugares donde todavía el aborto esté penado por la ley. Me parece fundamental que la libertad de decisión se dé y que cada mujer sea libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Mujeres al final. Mujeres. Mujeres trans y lo que quieran y lo que queramos, ¿no? Todos tenemos que tener, ser libres. Creo que es muy importante dejar de fingirlo como mujeres. Empezar a conocer nuestro cuerpo. ¡Qué rico! Compromiso con uno mismo y fe hacia uno mismo. En desuso, pero necesaria, sobre todo en estos tiempos en el que todos los valores estén siendo puestos a prueba. Me parece que uno tiene que ser congruente. En el rap decimos, keep it real. Y yo creo en eso muchísimo. Keep it real. Si vas a ser honesto y quieres estar con muchas personas, hay gente que está a favor del poliamor o de otras cosas, pero siendo claros. Creo que el éxito no se basa en el dinero, ni en el reconocimiento, ni en las propiedades, sino realmente en que sepas encontrar al día tu felicidad y las propias cosas que te llenen y que tú puedas compartir con los demás. Es el objetivo a seguir, pero sobrevalorado últimamente. De política necesitamos más mujeres que estén al frente representándonos. Igualitaria y de género. En este país nuestros derechos básicos, o sea, hay demasiada violencia hacia nosotras y es demasiado indignante. Los micromachismos que posteriormente se hacen macros y acaban en cosas horribles. Me indigna, me angustia saber la cantidad de mujeres que desaparecen o que pierden la vida día con día. Queremos llegar hasta el punto en que todos estemos a gustos, hombres, mujeres, que estemos tranquilos y bien, que vivamos sin violencia, que vivamos en paz. Y es un día en el que no se celebra, sino que se conmemora, se recuerda y se reivindica lo que ha estado sucediendo no solo con las mujeres, sino en cuestiones de género por muchos años. Entonces, recordemos que va por ahí el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!